Es que empieza muy bien, la guardia arriba y ahí lo agarra abajo De este primer capítulo, se fajan en serio, hay ganas, hay deseo, ni golpe Muy bien Juan Manuel Márquez, está muy bien, ahí vuelve a meter Un gancho de izquierda sabroso, señor, centra, ahora a la derecha Márquez contra Pacquiao, al contragolpe empieza a natizarle ahora al parque a la distancia Se retira, atacan los dos Tiene el MDM Grand de Las Vegas Nevada, la catedral Es el comienzo, queda mucha lona por recorrer Y ahí está, el Pacman haciendo el intento, latigueando con la mano izquierda Cuidado, con respuesta el mexicano ya en la recta final El mexicano, estira demasiado la mano, termina por rebotar ahora Pacman Intenta con volado, entra y lateral, bajó la guardia Juan Manuel Entra con un tremendo volado de la cabeza del Pacman, vuelve a atacar López falsos de Manifaciao, pero también como se atreve Intentaba con gancho y la derecha Mira ahí lo agarra con ese cruzado derecha, mira muy bien, mira